Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al sur de la provincia. Ustedes ya saben que la realidad del país en cuanto a incendios, hay varias provincias que se han visto afectadas. Justamente compartíamos la feliz noticia, podríamos decir, en Córdoba, la lluvia que, claro, afortunadamente apagó los puntos de incendio. Pero nos quedamos ahora en nuestra provincia de Mendoza y esto sucedía en General Alvear. Más de 650 hectáreas fueron las que arrasó el fuego en campos no cultivados. Están tratando y hasta hace horas nada más trabajaron para controlar justamente el incendio. Vamos a escuchar a Sebastián Melchor, el director de Recursos Naturales, que esto nos contaba con respecto a este importante incendio en Alvear. El día de ayer a las 15 horas comenzó un incendio en una finca abandonada en el departamento de General Alvear, que fue contenido en una finca vecina en Real del Padre que contaba con las picadas perimetrales, lo que permitió al personal poder trabajar sobre las llamas. En el día de hoy, hace pocas horas, hubo un reencendido en algunos puntos que se están trabajando desde los perímetros con personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de Bobel, bomberos de la policía y el apoyo logístico que nos presta Defensa Civil del Departamento de General Alvear. Vale aclarar que las hectáreas afectadas hasta este momento son 650 hectáreas que están afectadas en el departamento de General Alvear.